¡Gracias! ¡Gracias! Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba a Dios, y también confianza, unidad, un amor, la paz, el amor. Y alrededor de las figuras de cuadros pintados Y aquellos que dicen que es el Señor Mi alma no acepta aquellas figuras Pues pienso que falsa creación del pintor No creo, no creo, en un piso vencido Lleno de amargura, lleno de dolor No creo, en un piso vencido a los poales No creo, en un piso vencido Y alrededor de las figuras Me declararás hacia mi esperanza Y también mi fe ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! No creo, no creo, en un piso vencido Lleno de amargura, lleno de dolor No creo, en un piso de los poales No creo, en un piso vencido No creo, en un piso vencido Muy pronto se lo esperó ¡Oh, aleluya! 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 Jesús Señor Pere a Jesús Tal como Él Oh Aleluya Jesús Pere a Jesús Tal como Él Amén